PEGI 18 Nunca esperas que algo que conoces se vuelva en tu contra Los proyectiles no solo dejaron el territorio diezmado Nos debilitaron Ante futuras invasiones Nuestros enemigos avanzaron desde el sur del Ecuador Aplastando un país que ya estaba herido Pero os he entrenado bien Y no estaréis solos Un hombre que realmente ama a su país No solo muere por la causa También ofrece a sus hijos No solo muere por la causa Call of Duty goes